¿Qué dice? Vale por... no, vale sorpresa para... ¿6 de enero? ¡Sí! ¡Ay, dale! ¡Guártalo! Porque vale a los 6 de enero. Porque si no es 6 de enero, yo la voy a dar la sorpresa. ¿Le volvaste? ¿La basura acá? ¡Eso, te vi! ¡Guártalo, que tú sepas! ¡Avienta, Lysa! ¿Qué? ¿Me dejaste las galletas ahí en junta? Bien, bien, pues todo el... Este es para Álex, el Tony. ¡Eso es el zaraposo, por favor! ¡A ver! ¡Hijo, guarda tu reguita! ¡Guárdate el vale! ¡Guárdalo el vale, porque mira! ¿Ya lo vales? ¡Guárdalo bien, guárdalo bien! ¡Que no vas a valer! ¡No lo vas a cambiar! ¡No lo guardes, no lo vas a poder... Yo voy a ser el basurero, pero voy a pedir mi coperacha, ¿eh? ¡Eso ya es para la vida! ¡Ah, sí! ¡Hazlo para acá! ¡Hazlo para acá! ¡Hazlo para acá! ¡Hazlo para acá! ¡Ya! ¡Ah, bárbaro! ¡Hazlo para acá! ¿Cómo se dice? ¡Gracias, Tony! ¡Órale! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ay, qué onda, Tony! ¡Oyeme! A ver, ahora, ¿quién sigue otro? Sigue, este es de Paola... ...de... ...del Tony, también. ¡Ah, Paola del Tony! ¡Ay, Paola! ¿Bailaste? ¡Tanca ahí! ¡Sí bailó! ¡Sí bailó la Paola! ¡Mira, qué bonito! ¡Ay, Paola! ¡Un poquito regalos! ¡Sí bailó la Paola! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!